Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura No me dejas cantar en tu regla como otros te cantan Ni me dejas decir que te quiero con honda ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice dinero en la vida, me estás denotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrá separarlos Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas tendrán que matarnos Si de verdad te vas, me lo dices de frente Y si piensas mandarme una carta, mejor ni la escribas Este adiós corazón te lo digo Mirando tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida No hay amor en tus ojos, me voy de tu vida No hay amor en tus ojos, me voy de tu vida